Es a 48, 49 grados, sin embargo esperamos tranquilidad para el día de hoy. No descarto la posibilidad de abrir la nieve ligera y una lluvia pasajera, especialmente para la parte baja del baile. Hoy, al igual que para mañana, ya estamos vigilando la próxima tormenta que nos va a impactar de jueves a viernes y posiblemente a primeras horas del día. El sábado se queda malificar los próximos días porque despedimos el 20-20 y recibimos el 20-21 con precipitación y puentes vientos.